Buenos días, Víctor, buenos días, Dr. Sergio y nuestro amigo y hermano Edward, que están ahí, como de costumbre, dando cátedra, una tremenda producción de este programa, con tantos diarios que me senté hoy temprano a ver el programa. Estos son clarificados en esta cuarentena. En el sitio de espera, tranquilito, gracias a Dios, pero es excelente producción, desde la casa, es decir, que estamos desde la casa, una excelente producción. Felicidades, chata. Entrando rápido en materia, sabe que Manny Ramírez, a sus 47 años, quiere regresar al béisbol de Taiwán, sabe que Manny Ramírez estuvo en el 2013, en Taiwán, jugando ya las últimas de Manny, y quiere volver al plato con 47 años. No sé qué Sergio opina con 47 años. Recuérdate, te voy a recordar otro pelotero con la misma característica de Manny, uno de los mejores bateadores que ha dado la liga, se llama Julio César Franco. A los 50 años, batió 260 en Grandes Ligas. ¿Qué puede volver? A propósito, pero acuérdate algo de Julio César, que Julio César fue un tipo natural, Julio César nunca... Julio César fue a aparecer el plátano. A palo limpio, nunca tuvo ninguna situación de suspensión, de esteroide, de Manny Ramírez, dos veces salió positivo. Súbale eso, Julio César, súbale eso, esas condiciones y características de Julio César Franco. Es increíble, increíble. Es difícil. Esto no tiene comparación. Que no es la misma que Manny Ramírez. No, no, no. También el tenis italiano regresa el 4 de mayo. Está en espera de que se juegue en Italia el tenis. Vamos a esperar a ver si en verdad se puede volver a jugar, porque todo el mundo ha intentado, ha puesto fecha, pero ninguno ha podido realizar los eventos deportivos. También ayer, esta semana entrante, fue el draft de la NFL, donde un dominicano, que hace 15 años no teníamos un dominicano en el fútbol americano, y se trata de César Ruiz, que fue elegido por New Orleans Saint en este draft, que se realizó este fin de semana del fútbol americano. Ariel, ¿sabe usted dónde nació ese joven aquí en el país? No, no tengo esa edad. Es una pregunta de Thomas. Sí, porque el papá es dominicano. Ahora con mucho entusiasmo y alegría nosotros anunciamos el dominicano en serio. Sí, pero casi siempre ese muchacho es de nacionalidad americana, pero sus padres son, son el dominicano el papá. El papá, según estuve leyendo, que él hizo un homenaje al padre. El papá era un tipo de estos tipos dominicano, dominicano de verdad, que cuando están fuera del país, que no olvidan su dominicanidad por ningún lado. No, están en los ochenta, están en los ochenta. Que dominicano, dominicano. Por eso, aunque la mamá de la americana, el papá mantuvo esa cultura desde que él es dominicano. Por eso él... Es dominicano, sí, sí. Es dominicano. También ayer, ya David Díaz, ayer regresó a su casa. Ya una... Después de este largo viaje de la pandemia y las otras enfermedades que tenía. Pero ya, gracias a Dios, está en su casa David Díaz. Esperemos que pronto ya tenga su recuperación bien, ya que esté bien ready. Aunque a pesar de que ha bajado varias libritas, pero ya se está reponiendo otra vez David Díaz. Así que, felicitamos a David Díaz. Otra noticia es que en julio, cada año en julio, se realiza lo que... La ceremonia del Salón de la Fama y este año no se va a realizar. Este año, pues la pandemia no se va a realizar, donde habían dos piezas claras... Bueno, parece que... El problema con la conexión... Ok. Entonces decía ayer que no se va a realizar el evento del... No, del Salón de la Fama. Bueno, pues gracias a Dios. Mira, ¿sabe por qué no se va a celebrar? Es que Cooperstown, esos días, es un fin de semana para eso. No, es una ceremonia de que Cooperstown... No, es un evento que viaja el país, casi todos los estados. Se van, eso es turístico, eso es tres días de rumba y buena, y música, y vaina, y de todo. Es una ceremonia, es una ceremonia de ingresos, es decir, que se hace una actividad de todo. Pues nada, mira, me trae mi cafecito, en serio. No, no, está bien, está bien, está bien. Gracias, Ariel, qué manera más especial de terminar este programa en el día de hoy, y sobre todo con esa agradable noticia, Ariel, de que nuestro amigo David Díaz, pues regresa a su casita ya. Eso nos dice de que está ya recuperándose bastante acelerado, así que qué bueno. Le decimos a Dios que nos devuelva David Díaz. Gracias, Ariel, por compartir con nosotros. El Romero no ha llegado al final de este contacto de Diario en el Día de hoy, que es jueves 30 de abril del año 2020. La invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 56 de este grupo Telenor. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del día. ¡Gracias!